Muy buenas, en este vídeo vamos a analizar un poco el estado actual de la Fórmula 1, quién está por encima, quién está por debajo, también un poquito el tema de los neumáticos que ya sabéis que ha cambiado bastante para este 2021 y todo eso pues lo vamos a hacer con las referencias del pasado Gran Premio aprovechando que ahora tenemos unas semanitas de descanso y también pues evaluando un poco las conclusiones que podemos sacar y las que no porque ya sabéis que es un circuito bastante característico entonces bueno también dejaremos algunas píldoras que pueden ser clave para entender realmente cómo está la Fórmula 1 actualmente y cómo vamos a hacer este análisis, pues utilizando todos los gráficos, todos los datos, toda la información que ya sabéis que me gusta sacar después de cada Gran Premio el año pasado eso sí lo hacíamos con gráficos digamos que estáticos y este año le he querido dar un toque un poquito más intenso al asunto y lo he hecho de forma interactiva entonces ya sabéis que esto a mí me gusta ponerlo siempre gratis sin ningún problema para todo el mundo así que pues desde el enlace que tendréis en la descripción por si queréis enredar vosotros con los gráficos pues también lo podéis hacer, tened en cuenta que es todavía como una especie de fase beta todavía no lo tengo adaptado a móvil entonces bueno si lo veis desde el móvil os puede parecer un poco incómodo de utilizar a lo mejor pero desde el ordenador yo creo que va estupendo y es lo que yo voy a utilizar con una pantalla un poco más grande y bueno pues así puede ver las cosas con un poco más de claridad ya sabéis que yo me dedico a hacer análisis de pilotos, tanto para pilotaje como para setup y demás entonces es una tecnología parecida a la que utilizo así que bueno la he querido adaptar también a la Fórmula 1 para que vosotros pues tengáis toda la información después de cada Gran Premio, por supuesto yo haré este tipo de análisis pero para que vosotros pues podáis utilizarlo entonces ya no me enrollo más y este es pues básicamente lo que tenemos en el bueno porque os vais a encontrar en el enlace si vosotros también lo abrís tenemos aquí el tema de F1 Insights que es como llamado a esta especie de subproyecto dentro de Level Up Racing Performance y bueno pues tenemos aquí Gran Premio Evarain 2021 como siempre y bueno aquí lo primero que nos encontramos es con el gráfico de la distancia al primero se ha visto claro, una de las primeras conclusiones que podemos sacar del Gran Premio Evarain, que Red Bull o al menos Verstappen porque Pérez tuvo una carrera muy problemática está muy cerca de los Mercedes, Pérez está claro que sabe adelantar como nadie con ese Red Bull saliendo desde atrás pero todavía no podemos saber si realmente está al ritmo de Verstappen, de los Mercedes o dónde porque su carrera fue diferente ¿no? pero otra cosa, otra duda que nosotros teníamos es si la zona media de la tabla liderada en este caso por McLaren iba a estar también cerquita de estos dos equipos de Mercedes y Red Bull, en este caso lo que vemos aquí, la primera conclusión que podemos sacar es que esta línea que es la de Norris, veis que vais poniendo el puntero encima os va diciendo pues en la vuelta 9 el gap eran de 10 segundos respecto al primero que sería pues la línea que tendríamos aquí entonces bueno pues os va diciendo así el gap que tenemos toda esa cosa ¿no? entonces bueno esta sería la primera gráfica que veis como ves la conclusión que podemos sacar de aquí es que en cada stint se iba alejando constantemente Norris de esas primeras posiciones de esas posiciones de arriba aquí bueno pues cuando hay algún siempre hay tramos en los que más o menos puedes recuperar un poco de tiempo pero siempre en cada stint veis que las líneas pues siempre van así hacia abajo ¿no? entonces se nota como claramente vuelta tras vuelta pues vas perdiendo un gap pues de un segundo y pico incluso entonces bueno primera conclusión que podemos ir sacando es que esa zona parte media alta ¿no? que en este caso pues la del líder McLaren sigue estando bastante lejos e incluso un poco más que lo que teníamos el año pasado porque el año pasado estaban un poquito más cerca de Red Bull pero este año Red Bull le ha dado un salto adelante para alcanzar a Mercedes entonces es como que se ha quedado ahí ese hueco que bueno McLaren también ha dado un salto adelante por supuesto pero quizás no tan grande como el que ha dado Red Bull luego tenéis aquí pues todo el tema de los cambios de posición ¿no? de todos los pilotos que luego incluso si arrastráis pues hacia abajo así podéis hacer un zoom por si queréis analizar solamente unos cuantos pero tampoco tiene mucha más importancia luego aquí pues lo reseteáis o sea a lo mejor solo queréis ver el primer tramo de carrera pues lo ponéis así arrastráis así hasta aquí porque a partir de aquí es cuando se lía con los pit stop y demás pues lo ponéis hasta aquí y veis aquí los cambios de posición en cada vuelta como iba cada uno la distancia hacia el primero también todo eso ¿no? entonces bueno solo para que sepáis que tenéis todo esto lo tenéis vosotros por si lo queréis utilizar luego aquí vemos lo que sería la evolución general de cada piloto de cómo empezó y cómo terminó que bueno pues poquitos cambios de aquí tampoco podemos sacar grandes conclusiones de cara a entender un poco el estado de la fórmula 1 actual pero bueno sí que tenemos aquí a lo mejor las posiciones ganadas y perdidas como no vemos que Alonso y Gasly son los que más perdieron por supuesto porque realmente pues tuvieron que abandonar finalmente Pérez ganó muchas posiciones, Vettel ganó muchas posiciones pero bueno esto tampoco es muy representativo de cómo está la fórmula 1 actualmente porque depende mucho de la posición en la que sales, cómo se te da remontar, todas esas cosas ¿no? entonces bueno eso simplemente pues en las siguientes carreras cuando analicemos pues esto a lo mejor sí que será un poco de mayor interés luego aquí tenemos las estrategias y los neumáticos sección pues muy importante al menos en este gran premio porque vimos que cambiaron los neumáticos ya sabéis que se ha hecho una estructura en los neumáticos un poquito más resistente pero a cambio han bajado bastante las presiones lo que mejoraría el agarre pero también perjudicaría en la durabilidad pero se supone que a cambio de ese refuerzo interno en la estructura de los neumáticos pues más o menos se compensa ¿qué pasa? que se ha visto como realmente los neumáticos podríamos decir que sí que se nota que se desgastaban bastante ¿por qué? porque hubo pilotos incluso que hicieron doble parado utilizando varias veces el neumático duro porque se ve que el duro era el mejor sin ninguna duda entonces si todo el mundo hace dos paradas mínimo y además montando el neumático duro está claro que el circuito influye por supuesto pero que esos neumáticos pues no son tan resistentes como puede ser en años anteriores así que bueno eso es una noticia importante una noticia buena en el sentido de que podemos tener también más movimiento con las estrategias que no siempre hagan todo el mismo que sea salir con el medio cambiar hablando y llegar hasta el final que eso será un poco más aburrido sino que tengamos más movimientos más paradas y de esa forma porque también podamos tener más sorpresas entonces pues aquí como siempre pues tenéis la estrategia que siguió cada uno que luego nos vamos a fijar en ciertos detalles pero ahora quiero que os fijéis un poco en la estrategia de estos tres que también podéis hacer zoom y este tipo de cosas Leclerc, Ricardo y Sainz que siguieron exactamente la misma estrategia y bueno tenemos a Norris aquí que también ¿vale? porque voy a entrar bastante en comparar a los Ferrari con los McLaren luego pues vuelta por neumático está claro que el neumático medio fue muy protagonista pero teniendo en cuenta que muchos de ellos salieron con ese neumático también con el duro dio muchísimas vueltas pero bueno eso ahora mismo tampoco nos interesa demasiado el caso es que lo que está claro es que salir con el neumático medio era bastante mejor porque en posiciones ganadas pues tenemos que ganó muchas el neumático medio y perdió bastante el neumático blando esto se hace una media de todos los pilotos que han salido con el blando y de todos los que han salido con el medio ¿vale? nadie salió con el duro entonces bueno este es un poco el resumen pilotos con cada estrategia pues veis que un reparto de estrategias bastante grande pero bueno tampoco tiene mucha más importancia eso sí hablando de estrategias ya de paso antes de entrar a evaluar el ritmo por neumático de cada uno os cuento que Levalap Academy esta semana estamos con un curso de estrategias con Excel entre comillas en el que bueno desde cero empezamos una hoja de cálculo en cero completamente y clase tras clase la vamos a ir completando hasta terminar con una estrategia de carrera para que la podáis ir haciendo vosotros mismos pero de todas formas al final para los que estén suscritos a Levalap Academy pues en el apartado de descargas tendrán esa hoja de cálculo completa para que la utilicen el día de mañana así que si os interesa y os gusta el tema de las estrategias de carrera ya sea profesional o por más afición un tema más personal pues os lo recomiendo al 100% tendréis el enlace en la descripción como siempre porque de verdad que va a ser interesantísimo y 100% práctico porque vamos a ir como digo al grano rellenando esa hoja en blanco entonces luego tenemos aquí el ritmo por neumático y que nos encontramos pues bastante sorpresa en el sentido de que tenemos por aquí en el primer sting que fue el que se dio con el blando McLaren, Ferrari McLaren y aquí el otro Ferrari un poquito más atrás que el primer sting de Leclerc la verdad fue bastante no malo pero no fue del todo bueno como veis nos encontramos también a Stroll por aquí arriba pero bueno esto fue un sting un poquito más corto que estos de aquí abajo porque fijaos que en el sting de Stroll son 11 vueltas nos restan 11 vueltas y esto ya si quedan un poco más Carlos Sainz 14, Ricardo 12 es decir que entró en la siguiente vuelta bueno todo eso lo podéis ir viendo aquí lo que lo va exponiendo y lo interesante es que parece que Ferrari estaba bastante más lejos de McLaren pero se nota aquí como al menos en el primer sting está bastante cerca al menos Sainz perdón que está incluso por delante de Ricciardo lo que pasa que Ricciardo pues también tuvo esos pequeños daños que por supuesto pues afectan mucho el rendimiento del coche luego Leclerc un poquito más abajo en ese primer sting pero si luego nos venimos a analizar los sting con el neumático medio que fue el segundo sting de tres como podéis ver ahí los cartelitos que salen Norris, Leclerc, Gasly, Sainz, Ricciardo es decir siempre todos en esta misma zona Gasly no utilizó el neumático blando por eso no aparece aquí pero bueno tenemos aquí su segundo sting de todos estos pilotos menos el de Gasly que sería el tercero porque bueno Gasly hizo una parada pronto y demás pero bueno sería su sting similar podríamos decir colado entre ellos entonces en esta zona media alta de la tabla otra vez mezclado los McLaren con los Ferrari y aparece además el Alfa Tauri y luego si nos vamos al ritmo con el duro tenemos a Gasly arriba del todo bueno tenemos a Verstappen-Botta-Hamilton por supuesto que ya sabemos el ritmo que tienen pero tenemos a Gasly aquí arriba que es verdad que solo dio 12 vueltas en este último sting con el neumático duro y Norris por ejemplo dio 22 Carlos Sainz dio 18 entonces bueno es verdad que dieron bastante más vueltas pero está aquí arriba entonces si hubiese dado más vueltas pues probablemente el neumático hubiese desfallecido o hubiese tenido que gestionar más el neumático haciendo tiempos por vueltas un poquito más lentos entonces una vez más estaría por aquí mezclado seguro entonces una vez más vemos como Norris Sainz, Leclerc y Ricciardo un poquito más abajo con el duro ahora sí pues una vez más muy muy mezclado o sea que Ferrari y McLaren parece que van a tener pues las cosas bastante bastante apretadas este año con la sorpresa de que también van a tener a Gasly con su Alfa Tauri por ahí mezclado veremos si Sunoda también necesita una cierta adaptación al coche y de mano y a la Fórmula 1 en general entonces bueno será un poco más difícil que esté ahí en esa lucha yo imagino que estará un poquito por detrás de Gasly pero ojo con el Alfa Tauri porque ahora mismo la zona, la parte media alta tiene toda la pinta que va a estar dominada por McLaren y Ferrari con el Alfa Tauri de Gasly colándose por ahí veremos si el Aston Martin porque vemos que Storr por ejemplo pues sí que tiene un ritmo un poquito más lento aquí está un poco más alejado con el blando fue muy bien en las primeras vueltas pero luego con el duro también pues estaba por debajo de esto lo vemos aquí a ellos muy juntos todos y el Aston Martin de Storr un poquito por abajo el de Betel mucho más por abajo que ya sabemos que no fue una carrera muy buena para él y mucho menos pero bueno yo creo que con esto de los ritmos podemos ver realmente dónde está cada equipo y luego aquí pues tenemos las mejores vueltas que bueno no solo pongo la vuelta rápido sino la vuelta ideal que es el mejor sector que ha hecho cada uno de estos pilotos para poner un poco en contexto donde estaba el potencial de cada uno porque si haces la vuelta rápida fallando en el tercer sector pues te vas a quedar una vuelta rápida que no es todo tu potencial realmente tu potencial estaría probablemente en hacer los tres mejores sectores bueno habría que entrar a poner ciertos matices pero no lo podemos tomar así entonces por eso lo tenéis por aquí también por si le queréis echar un ojo luego aquí tenemos por sectores y esto es importantísimo ¿por qué es tan importante esto? pues porque el sector 1 era de dos rectas muy largas el sector 3 igual y el sector 2 de curvas enlazadas bastante rápidas de velocidad media alta por lo tanto esto es de tener mucho motor o poca carga aerodinámica esto igual pero el segundo sector era de tener bastante carga aerodinámica y que sorpresa no podemos llevar aquí bueno tenemos siempre a Bottas por aquí arriba porque puso ese neumático al final para hacer la vuelta rápida entonces siempre va a estar por aquí arriba Verstappen y Hamilton también bastante mezclado pero en esa zona que a mí me interesa tanto que es la zona media alta en la que tenemos a McLaren con Ferrari por ahí vemos que en el primer sector Ferrari bastante abajo en su mejor primer sector y en el tercero también Ferrari bastante más abajo pero en el segundo es cuando se cuela aquí entonces diréis bueno pues si es más lento en dos sectores probablemente pues no sé cómo ha sido capaz de estar mezclado con los demás porque el segundo sector que es el que mejor se les daban o el que más a la altura estaban era bastante más largo ves que aquí son unos 30 segundos aquí 40 y aquí 23 entonces este sector es bastante más largo de curvas más digamos que la velocidad media también es un poquito más baja porque no tienes esas rectas tan largas entonces también se pierde un poco más de tiempo es decir aunque el longitud del circuito como tal no sea mucho más largo como se va un poco más lento pues entonces se pasa más tiempo en este sector entonces tiene pinta de que McLaren pues puede aprovechar mejor su unidad de potencia y de esta manera pues consigue mayor velocidad o mejores tiempos mejor dicho en el primer y segundo sector mientras que Ferrari pues es un poco mejor en el segundo qué puede significar esto ojo todavía habrá que ver otras carreras pero tiene pinta de que Ferrari este año su punto fuerte va a estar quizá en circuitos un poco más revirados un poco más de carga aerodinámica y no tanto en circuitos de larga recta como puede ser a lo mejor pues Monza que es el más popular así que veremos pero se ve una clara diferencia de Ferrari entre los sectores de velocidad punta en recta como vemos son el sector 1, el sector 3 y el sector 2 que es de curvas enlazadas de una velocidad media alta luego aquí pues la velocidad máxima al final de cada sector final del sector 1 es carga aerodinámica más o menos como veis la velocidad bastante baja y McLaren arriba final del segundo sector que es bueno al final de la curva 12 que es hacer muy rápido la curva 11 luego salir rápido de la 12 que se hace a fondo pues también es carga aerodinámica pura Sainz arriba pero luego el final del sector 3 que es el paso por meta pues aquí un poquito más abajo Carlos Sainz incluso por detrás de Ricciardo y en la trampa de velocidad que es el punto de mayor velocidad del circuito también bastante por detrás Carlos Sainz Leclerc bastante bastante más atrás y Ricciardo por arriba entonces vemos como en los puntos en los que se necesita carga aerodinámica el Ferrari es más rápido pero en los que se necesita velocidad punta es más rápido el McLaren así que bueno pues es una clara tendencia que vemos aquí ojo el sector 1 era de mucha velocidad pero el final del sector 2 es después de una serie de curvas o sea del sector 1 perdón es una serie de curvas entonces por eso al final del sector 1 pues ves que la velocidad hasta es así de baja estamos en 240 km por hora aquí 270 porque es zona de curva pero se hace a fondo y luego estos pues que ya es el paso por meta y la velocidad de trampa pues sí que son velocidades mayores en torno a los 300 km por hora entonces bueno eso es un poco lo que nos encontramos con la velocidad que bueno esto valdría más para sacar conclusiones de un gran premio y luego ya por fin pues tendríamos aquí las comparativas por equipo en un vuelta a vuelta es decir los compañeros de equipo en cada vuelta esto pues también puede ser un poco más interesante para analizar cada carrera pero lo vemos rápidamente aquí lo que nos sorprende es que Hamilton que es el de las bueno veis que los puntos son o blancos o amarillos porque es el neumático medio el neumático duro pero bueno lo que nos sorprende es que en este primer steam Hamilton sí que era un poco más rápido que botas pero luego aquí bueno Hamilton cambió antes de neumático por supuesto y aquí esto sí que lo hace bastante rápido pero aquí es más rápido botas aquí iguales aquí más rápido botas porque veis que está por debajo y luego en este último steam que podemos hacer un zoom así hasta las últimas vueltas porque esta ya es cuando pasa un poco todo el caos vemos como están prácticamente igualados aquí más rápido botas aquí más rápido Hamilton aquí botas aquí Hamilton prácticamente iguales entonces ojo porque el ritmo de botas no es lento para nada no es más lento que el de Hamilton es verdad que Hamilton tuvo que gestionar la carrera de otra manera pero ojo porque el ritmo de botas pues sigue siendo rápido yo creo que años anteriores el ritmo de botas también era rápido lo que pasa es que le faltan otra serie de cosas a lo mejor ser un poco más agresivo mantener la concentración y demás porque si tú eres igual de rápido pero a cada cinco vueltas haces una lenta eso va a hacer que poco a poco te vayas alejando y no haya forma de recuperarlo así que bueno eso es una tarea pendiente luego aquí tenemos el ritmo de los Ferraris en el color turquesa tenemos a Leclerc y en el gris a Carlos Sainz y pasa un poco lo mismo aquí todos estos things son prácticamente iguales y luego en el último sí que Carlos es bastante más rápido que Leclerc con ese neumático duro lo vemos aquí claramente podemos hacer incluso un zoom así vertical para que se nos separe y lo veamos más por ejemplo aquí vemos que Leclerc está en un 35-1 y Sainz pues se nota que está a una distancia bastante mayor entonces bueno esto lo podéis seguir viendo todo lo que queráis porque bueno tenemos los ritmos aquí de Red Bull en el que bueno evidentemente Verstappen era más rápido Aston Martin bueno en fin todos los equipos y luego al final tenéis comparativas entre diferentes equipos por si queréis comparar a Norris con Leclerc a Pérez con Norris todas esas cosas así que bueno este es un poco el análisis que quería hacer de la fórmula 1 actual teniendo la referencia del gran premio de Bahrain como veis un Red Bull y un Mercedes muy muy juntos un Bottas que sí que tiene un buen ritmo pero le faltan quizás otras aptitudes y un McLaren con Ferrari con un Gasly que se está mezclando en la zona media alta y que yo creo que puede ser la gran sorpresa parece que Aston Martin está un poquito por detrás pero bueno depende también del circuito lo que se han visto claramente que algo que podemos esperar para los próximos circuitos es que en velocidad punta el nuevo McLaren con el motor Mercedes va muy muy bien y luego en zonas más reviradas como era este segundo sector es el Ferrari donde puede sacar la mayor ventaja así que bueno veremos qué pasa en otros grandes premios porque recordemos que Ricciardo por ejemplo pues tuvo también ciertos problemas y por eso tuvo bastante por detrás de Norris no me extrañaría que esté a la altura rápidamente de Norris aunque el coche sea más nuevo para él o incluso por delante así que veremos lo que pasa ahí pero al menos parece que tenemos una lucha muy muy apretada al menos luego en ritmo de carrera porque ya sabemos que en la clasificación pues todo es un poco más lioso así que nada espero que os haya gustado este análisis esta nueva forma de visualizar los datos espero que nada que entendáis un poco mejor la fórmula 1 actual gracias a este análisis no olvidéis echarle un ojo a Levalap Academy que esta semana estamos con el curso de estrategias con hojas de cálculo y la semana siguiente también ya sabéis vamos subiendo una clase al día y nada aquí al final os dejaré como siempre un vídeo para Levalap Academy para los que no lo conocen y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!